Nada está perdido. No, nada está perdido. Nada, Nicolás. Paso siguiente. Vamos a transferir por nuestro derecho sobre el cuero o sintético toda nuestra chola. Yo he traído ya una parte avanzada y vamos a transferir ahora nuestra chola. Esa niña andita que está con su uso hilando. Así es. Mira, ¿te acuerdas del gancho fino? Es la herramienta que tiene una puntita dobladita, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Siempre jalando para ti. Hacia donde uno está, ¿no es cierto? Sí, hasta donde uno está. Ahí no hay pierde. Si lo haces hacia el otro lado, de pronto se te va. Se te va. Ahora, una acotación. Hay veces yo hago así. Cuando estoy dando las clases, la alumna para. ¿Cómo haces? He marcado. Y la alumna tiene que parar porque ya su muñeca no da. No le alcanza. Exacto. ¿Y quieren continuar de acá? Para acá. Para acá. No deben hacer eso. No, ¿de dónde están? Porque acá les va a salir una unión que puede quedar feo. Lo que tienen que hacer es darle la vuelta nuevamente a ese aluminio y salir del punto donde se quedaron. Así no te queda ninguna unión. Ah, ya. Esa es una consulta muy frecuente. Que siempre veo que lo hacen ahí, paran y quieren jalar del otro extremo. No debes hacer eso. Hay que continuar. Así. Está prohibido. Prohibí, esa palabra me gusta. Ya. Sabes que en los grifos dice prohibido hacer fuego a menos de 50 metros. Prohibido hablar por celular y todo el mundo habla, ¿no? Todo está prohibido. Bueno, continuamos. Vamos a hacerle medio perfil a ciertas líneas. No es a todas. Ya. Vamos a hacerle, por ejemplo, acá. Al contorno. ¿Y cómo hacía cuál es? ¿Y a cuál es? Ya. Mira. Esa es la que tú quieres que estén adelante de la otra. Ya. Por ejemplo, el gorrito está adelante de tu rostro, ¿verdad? Entonces, el gorro va a llevar el medio perfil. Porque quiero que esté adelante del otro dibujo. Ah, ya. También a la parte curva de nuestro gorrito y a todo nuestro brazo. Por dentro, ¿ah? No me vayan a hacer medio perfil por fuera, ¿eh? Por dentro. Ya. Estoy en el revés, por dentro. Por último, vamos a hacerle a toda nuestra faldita. La pollera. La pollera. Así es, Nicolás. Uy. Entonces, marcamos. Estoy que loco. Por tu derecho. Ahora, al hilo. A todas las lineas del hilo. Ya. Por dentro. Y como es un hilo, valga la redundancia, vamos a hacerle rayitas. Para que se vea la fibra. Exacto. Simulando que está el hilo, ¿no? ¿Qué está pasando? El uso. El uso. Paso siguiente. Paso siguiente, vamos. Las trencitas. Tenemos que simular que es pelo, que es cabello. Entonces, vamos a hacer, miren. Rayitas. Rayitas. Ah. Con la punta del gancho. Del gancho. Para un lado y luego. Para el otro. Para el otro. Me parece que está trenzado. Exactamente. Tenemos que siempre hacerlo más parecido a la realidad, pues, Nicolás. Ya. Ya, sí. Si acá es pelito, no podemos hacer puntitos, no podemos... No, tienen que ser rayitas. Está bien chévere. Chévere, ¿no? Paso siguiente. Paso siguiente, vamos. Hemos traído la mica de ondas. Ya. Es una que tiene, no sé si ahí la pueden ver, tiene rayitas. Sí, se ven las rayitas. Entonces, vamos, como la falda es telita, vamos a simular que está con estas rayitas, miren. Ah, como que tiene textura. Como que tiene la falda, pues, ¿no? Que es la tela. Ya. Ya, entonces, colocamos encima por el revés estoy, Nicolás. Si tú quieres, como tiene distintas texturas, vas moviendo para que te salgan distintas en tú. Ah, oye. Ya. Si tú quieres que acá te salgan paritas, si quisieras que acá salgan echadas, pues, infininas, ¿no? Y te van a salir distintas. ¿Con qué está haciendo con el difumino? Con el difumino mágico. ¿El del papel? El del, no, el de plástico. Ah, el de plástico, el mágico, ya. Entonces, así continuamos por toda la faldita. Ya, veamos la textura. De arriba a abajo, vamos volteando. Pero está chévere eso, ah. Está chévere, ¿no? ¿Para tu casa te gusta? Sí, me gusta. Tú sabes que me regalaste una mariposa la vez pasada. Y aquí ya se la diste. No, ahí la tengo en la sala. Ahí, con tus joyitas. Sí, niña la paran mordiendo. ¿Quién es niña? La gata que vive conmigo, pues. La gata bajo la lluvia. Tengo una gata así a mesa y para mordiendo la mariposa. Ya. Chete, chete. Mira, Nicolás. Seguimos. Vamos a dar volumen. Eso es lo que no me puedes pasar a mí. Esto es muy importante. Hemos pasado a la esponja suave, ¿no? A la goma eva. Porque si lo damos acá, esto no hunde. Ya. Acá, en cambio, va a dar todo este volumen. Oye. ¿Te das cuenta? Oye, y si yo me pongo ahí, ¿me puedes dar volumen en algunas partes? No, Nicolás. Estoy muy plana. ¿Muy plana? Sí, estoy plana. Pero visita al cirujano, pues. No, tiene que ser natural. Dame volumen con un mágico. Ya. Para la otra traigo un mágico de tu tamaño. Mira. Entonces, este también es un error frecuente. ¿Cuál? Cuando yo digo que den volumen, comienzan a hacer así, bolitas. No, porque la ropa no es de bolitas. Entonces, ¿cómo es? Tendemos que darle en el sentido de lo que estamos agultando. Ah, ya. Esta es su espalda y lo ideal sería que lo des de arriba abajo. Ya. No que des bolitas ni en forma esto. Ah, la forma del cuerpo. De lado a lado. No, de arriba a abajo. Su bracito. ¿Tiene que pegar algún volumen? Creo que nos están mirando feo todavía. Sí, tenemos que apurarnos, creo. No, no hay que mirarlos un ratito, Nicolás. Sí, hagámonos a la loca. Sí, ya. Tú sigue ahí. Ya. Y acá también, cuando les digo que le den volumen a la faldita, tiene que ser en forma delicada porque tiene textura. Entonces, si tú le das un montón, se va a borrar. Lógico. Muy despacito, comenzamos a dar el volumen. Y por último, retiramos todas nuestras esponjas. Y vamos a retirar, ¿te acuerdas qué? El aire. El aire. Para que quede plano otra vez. Para que quede planito. Ahí que nos falta el fondo del cerro, nada más. Nada más. Ahorita, ahorita, Gustavo. Y los tres cóndores que estaban volando al fondo. Ya, no los hacemos. Ya. Ya, entonces, una vez que hemos retirado el airecito, agarramos otra mica. Mira, esta es como un tronco. Al menos, yo la conozco, yo la llamo así, como tronquito. Simplemente, mira. Hay veces, cuando vas a comprar micas, dices, ay, pero ¿para qué la voy a usar esa? No, otra más chiquitita. Uy, si yo pierdo es la cantidad de micas, vidrios. Y todo lo que tengo. Si yo todo lo que tenga textura, me lo agarro. Yo solo tengo una mica. Se llama Micaela. Está en el colegio ahorita. Tu hijita, tu nietecita. Sí, la hija de mi bebé. ¿De tu bebé? Sí, está grande ya. ¿Ves? Entonces, con eso, vamos a acabar. Antes de que nos pongan mal la cara. Están operando a Maribel de la Rodilla. ¿Sí? Una amiga, Maribel de Rivero. Supongo que ya debe haber salido de la sala de operaciones. A la que todo viene. Gracias.